Fue una danzada en tu cuerpo, cuando subió a una señora, con unos ojos de negro, que le hace encantador. Fue una danzada en tu cuerpo, cuando subió a una señora, con unos ojos de negro, que le hace encantador. Fue una danzada en tu cuerpo, cuando subió a una señora, con unos ojos de negro, que le hace encantador. Fue una danzada en tu cuerpo, cuando subió a una señora, con unos ojos de negro,